No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dí que te consentí mucho, dí de nuestras cosas bellas Dí que siempre te recuerdo, dí que culpa tuya nunca, nunca fue Dí que no nos comprendimos, no, no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece Ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dí que te consentí mucho, dí de nuestras cosas bellas Dí que siempre te recuerdo, dí que culpa tuya nunca, nunca fue Dí que no nos comprendimos, no, no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás La verdad que no nos comprendimos, no, no digas la verdad